¡Hop! 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 Tiene que agradecer que estas aca, da con pelas y si yo con tu amigo sería tu papa, el doble F, vos sabes que tu rima acá se desvanece, a quitar lo que quieras de esta manera te parto. Puto, vos sos mi perra, dijiste lo mismo pero no costo, vos sabes que vengo y te rempio, te rompio la pela King Kong, vos sabes que vengo con la rima doble go. Tu guarito es un chiste igual que vos Vos sabés que vengo y soy atroz A vos te encierro en una cárcel por feo Vengo al toque, vengo y te pego Soy tan feo que no te quiero mirar Vos sabés que vos te vas al que atrás Hijo de puta Muy igual que tu hermana, trabajan en la ruta Igual que tu vieja Esta victoria es tu madre hija Fíjate que en esto mi fritella ahora pesa Fíjate que ahora le demuestro más que destreza Hey, tranquilizate, no grites tanto Porque grítate y me escupito un pedazo de hamburguesa No, 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 no Así nomás tiro la lima Cristian se embolla Te está arriba y te conces en una boya No, 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 no Así nomás Yo te digo a vos, porque esto ya no es pulpa Yo te no sé que es la idea de que se la agarra mi hermana Dijo, hey Cristian, ¿no tenés la lupa? Al toque lo hago Fíjate que si lo fuiste ahí vos sabés que en esto es nuestro hermano Fíjate que te dejas normales Y darte cuenta que vos vas a miar y me has sentado No, no, no hay nada Solo tienes sinorismo y sin ganar Para miar te tienes que ayudar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!